Señor gracias por tu palabra, gracias porque nos permites venir a ella y nos permites escuchar tu voz con claridad Señor como lo has dejado escrito que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que tú quieras decirnos el día de hoy en esta mañana, te lo rogamos Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, Amén Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 pues el Evangelio de Juan es uno de los cuatro evangelios que tenemos en la Biblia se llaman evangelios a estos cuatro primeros libros del Nuevo Testamento que básicamente nos narran la vida de Jesús en su ministerio aquí en la tierra y son cuatro puntos de vista de un mismo hecho son cuatro visiones, la de Marcos, primero la de Mateo que fue un discípulo directo del Señor Jesús Marcos que no fue un discípulo directo sino un poquito más adelante Marcos transcribe las enseñanzas de Pedro en su Evangelio luego está Lucas que no fue discípulo directo del Señor Jesús sino que mucho más adelante él hace una investigación, es un trabajo periodístico casi es como un reportaje que él diligentemente elabora para poner todas las cosas en orden dice eso en su Evangelio y luego está el Evangelio de Juan bueno para empezar el Evangelio de Juan es el Evangelio distinto de los tres los primeros tres evangelios se los llama, no sé si a su oído, se llama Evangelios sinópticos Evangelios sinópticos quiere decir eso, que son como con un mismo punto de vista son los mismos hechos vistos desde tres autores pero básicamente es la misma historia el Evangelio de Juan es muy distinto ¿por qué? probablemente por el tiempo al que fue escrito los evangelios, los primeros fueron escritos relativamente cerca del tiempo en que ocurrieron los hechos los hechos ocurrieron alrededor del año 30 al 33 más o menos y los evangelios, el de Marcos que fue el más, el primero en ser escrito no tiene mucho tiempo de distancia en tiempo al ser escrito el Evangelio de Juan en cambio está escrito unos 50, 60 años después y probablemente Juan lo escribe considerando que había enseñanzas que al principio no eran necesario hacerlas porque todo estaba muy fresco pero con el correr de los años se habían olvidado y Juan decide escribirlas y dejarlas como hechos ya escritos para que no se perdieran entonces, bueno, Juan, ¿quién era Juan? Juan se describe a sí mismo en su Evangelio en distintas ocasiones como el discípulo, aquel discípulo al que Jesús amaba y a lo mejor tú dices, ay que es soberbio ¿y tú quién eres en tu Evangelio? yo soy aquel discípulo al que Jesús ama es como, ay, o sea, pues nomás porque lo escribes tú o por qué te pones así podría ser que se toma de esa manera o podría ser más bien justo lo contrario que Juan está, o sea, se le voló la cabeza al darse cuenta de que Jesús lo amaba a él es algo que él no puede entender ¿por qué? porque Juan realmente, el día de hoy ¿cómo lo conocemos? Juan es el discípulo del amor, ¿no? como Juan es el discípulo del amor pero no empezó así su vida al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando lo llama y está a Juan y a su hermano Jacobo Jesús les pone un apodo ¿cuál era el apodo? Boanerges y eso es hijos del trueno y si te dicen hijo del trueno es que eras una fichita Juan seguramente era explosivo era pues eso no era el discípulo del amor de hecho Juan y su hermano son los que se acercan a Jesús a decirle oye Jesús queremos pedirte algo y no nos lo niegues entonces imagínate cuando ya alguien te dice te voy a pedir algo y no me digas que no ya está raro ¿qué cosa? que uno se siente a tu derecha y el otro se sienta a tu izquierda y en otro evangelio dice que su mamá vino también a decir eso entonces Juan no era muy dulce en algún otro momento estaban yendo por una ciudad de Samaria y no los reciben a Jesús y a sus discípulos y Juan le dice a Jesús Señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma? o sea Juan es este en otra ocasión cuando Jesús los envía a predicar cuando regresan Juan le dice a Jesús encontramos a otros discípulos que predicaban acerca de ti pero como no como no se juntaban con nosotros les dijimos que se callen ese era Juan ¿qué pasó con Juan? pues pasó tiempo con Jesús por eso él dice yo soy el discípulo amado y está sorprendido de que a eso al Buanerges Dios pueda no solo amar sino haber transformado al punto que en el último momento del Señor Jesús cuando está en la cruz solo hay uno de sus discípulos que está ahí al pie de la cruz y ese es Juan Juan quiere mostrarnos cómo él fue transformado el propósito de por qué escribe él su evangelio está muy claro acompáñame a Juan por favor en el mismo al final en el mismo evangelio de Juan al final capítulo 20 versículo 30 Juan 20 30 dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro o sea Juan dice no recopilé todo hay muchas cosas que no escribí pero estas o sea las señales que él escribió las cosas que él escribió se han escrito para qué propósito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre o sea Juan dice el propósito por el cual escribo mi evangelio no es meramente informativo si fuera meramente informativo está mal hecho porque hay muchas cosas que no no registré que sucedieron pero que no puse pero las que puse tienen un propósito que creas que Jesús es el Cristo el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo eso puedas tener vida en su nombre ese es el propósito del evangelio del evangelio de Juan y Juan se va a valer de varios elementos hay siete señales que Jesús hace en el evangelio de Juan estas señales no son sólo milagros sino cada señal tiene un propósito de mostrarnos algo acerca de cómo Jesús es en verdad el Hijo de Dios el Cristo y cómo creyendo eso podemos tener vida en su nombre cada una de estas señales tiene ese propósito apunta hacia allí hay siete veces que Jesús dice yo soy cada una de esas veces tiene este mismo propósito que creas que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre entonces su evangelio es a la vez muy sencillo porque tiene este propósito muy claro pero por otro lado es muy profundo alguien lo comparó como un océano de profundo así te puedes meter y bucear y escarbar y nunca vas a tocar fondo en el evangelio de Juan así de profunda es la teología de Juan pero a la vez es como un chapoteadero en el que un niño puede acostarse y deleitarse y estar sin peligro porque puede ser así también cuando sólo entiendes muy poquitito así igual puedes beber porque no se trata de conocimiento sino de revelación y Dios quiere revelarse a nosotros fue escrito hacia el primer hacia el final del primer siglo probablemente como te decía pues ya los otros discípulos ya todos han muerto Juan es el único discípulo que está vivo y y considera que es necesario dejar establecidas estas otras cosas entonces tú vas a ver él ya conoce los otros evangelios entonces sabe qué cosas incluir pero muchas cosas son completamente nuevas o desde una perspectiva muy distinta hay discursos muy largos del Señor Jesús y vamos a ir poco a poco viendo cada uno de ellos el evangelio está dividido de una manera muy sencilla es una primera parte en la que nos narra el ministerio de Jesús una segunda parte en la que nos narra las conversaciones o el discurso de Jesús en el aposento alto que es como una parte muy santa Jesús está hablando acerca de su ministerio su propósito y el legado que les deja y al final la pasión la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y todo comienza con un pequeño prólogo una pequeña introducción que es lo que vamos a ver el día de hoy capítulo 1 versículo 1 al versículo 18 es este prólogo esta introducción que Juan hace a su evangelio dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios y Juan comienza hablándonos de alguien alguien dice en el principio era el verbo no es un spoiler pero sabemos que está hablando de Jesús más adelante él mismo nos lo va a aclarar pero podemos entender con claridad que está hablando de Jesús y lo primero que nos dice de Jesús es utiliza la palabra verbo habla de Jesús como el verbo y yo recuerdo cuando hace muchísimos años salió una canción de Ricardo Arjona y yo estaba creo que estaba o por entrar a la universidad o algo así y yo nunca había tenido educación religiosa jamás entonces recuerdo que en alguna clase alguien empezó a hablar de verbo y alguien gritó desde el fondo del salón Jesús es verbo no sustantivo haciendo referencia a la a la canción esta de Ricardo Arjona pero era una clase como de lenguaje no recuerdo muy bien pero una clase como de lenguaje y la maestra dice no Jesús es sustantivo porque un sustantivo es la persona el verbo es una acción y Jesús la palabra Jesús en realidad es un sustantivo si pero no se que pero es el verbo de Dios alguien decía por ahí y yo así de que están hablando no como que no escucho ni a Ricardo Arjona ni nunca he leído la Biblia como que no no entendía como que Jesús es el verbo de Dios que quiere decir eso y ya unos años después o incluso unos meses después cuando llegó a mis manos una Biblia y leí y dije ah sigo sin entender pero ya sé de donde sale a que se refiere que es esto de el principio era el verbo la palabra verbo en griego es la palabra logos l-o-g-o-s logos y la palabra logos básicamente es la expresión de una idea por eso se utiliza para traducirla la palabra palabra porque una palabra que es la expresión de una idea a diferencia de los idiomas más jeroglíficos digamos pues quiero decir pájaro pues dibujas un pájaro en nuestros idiomas escribimos una palabra que expresa una idea la palabra pájaro no se parece a pájaro no suena a pájaro nomás expresa la idea de pájaro entonces un poco la idea de el logos es la expresión de una idea y algunos dicen así como una palabra expresa una idea Jesús es la expresión de Dios quieres saber cómo es Dios no puedes verlo pero puedes ver él se expresa en el logos en Jesús algún amigo me dijo que un amigo que trabaja con traducciones me dice es como que Dios se traduce al humano en Jesús él se porque yo no puedo entenderlo Dios es muy grande la idea de Dios no podría ni siquiera concebirla entonces Dios se traduce en algo que yo pueda entender esa traducción es el logos ahora Juan no usa esa palabra nomás porque si en el tiempo de de Juan y desde hacía mucho tiempo los griegos habían ya entendido la idea de logos Heráclito unos 500 años antes de Cristo un filósofo griego se había dado cuenta Heráclito de que todo fluye todo fluye todo cambia de hecho Heráclito decía que nunca puedes bajar a bañarte al río dos veces porque la segunda vez que bajas a bañarte al río el río ya no es el mismo fluyó ya es otra agua y tú ya no eres el mismo tampoco entonces no se puede no puedes bajar él decía no puedes bajar a bañarte al río dos veces todo fluye y Heráclito decía si todo fluye y todo cambia como es que no estamos en un caos o sea si acá yo les dijera a ver vamos a poner música y cuando para la música te tienes que cambiar de silla y cambiamos de silla y cambiamos y cambiamos y cambiamos al final como van a terminar las sillas va a terminar todo revuelto va a terminar porque siempre el cambio implica ese desorden pero decía Heráclito en el mundo no pasa eso todo fluye todo cambia pero sigue manteniéndose un orden las estaciones siguen llegando en el mismo orden la primavera sigue siendo primavera el verano sigue siendo caliente el invierno sigue siendo invierno como es que todo mantiene el orden y Heráclito decía es el logos lo que gobierna toda la creación y a partir de ahí en la mentalidad griega el logos representaba eso lo que gobierna toda la creación la idea de Dios el que gobierna todo los griegos los griegos le decían el logos y de Heráclito Anaxágoras Platón hasta Filón que ya está en el tiempo más o menos contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo se acuñaba esta idea de que el logos es lo que gobierna entonces es como si Juan está diciendo hablando el idioma que ustedes hablan el logos eso que tú estás diciendo lo que gobierna todo bueno les voy a explicar quién es ese logos no es una fuerza que gobierna todo sino es una persona ese logos tenemos que entender que ya estamos hacia el final del primer siglo a un judío Juan podía decirle bueno Jesús es el Mesías porque todo judío sabía estamos esperando el Mesías el hijo de Dios que tiene que venir y restaurar todas las cosas pero el griego no entendía nada no tenían y le decías es el Mesías ¿qué es eso? no tengo ni idea que será el Mesías entonces hacia el final del primer siglo la iglesia misma ya no es tan judía ya es mucho más gentil ya está mucho más abastecida de gente que viene de él del pueblo gentil entonces por eso Juan toma esta idea no se va hacia el judaísmo el Mesías prometido por las escrituras sino toma la idea que tendría todo gentil el logos y les hace algunas explicaciones número uno en el principio era el verbo ¿qué quiere decir esto? no dice desde el principio sino en el principio algunas otras versiones lo traducen cuando todo empezó el verbo ya existía o sea Génesis uno uno en el principio creó Dios los cielos y la tierra digamos que aquí comienza aquí creó los cielos y la tierra bueno cuando creó Dios las cosas el verbo ya estaba ahí no fue lo primero en ser creado no es lo primero en que aparece no es la primera creación sino que cuando todo apareció Él ya existía ¿eso qué quiere decir? que Él es eterno cuando pensamos en eternidad a veces pensamos en mucho tiempo pero la eternidad no es mucho tiempo cuando decimos que Dios es eterno no es que Dios es viejito 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 muy muy viejito muy antiguo no eterno quiere decir fuera del tiempo es decir el tiempo el espacio y la materia tuvieron un comienzo un inicio hubo un momento en que algo materia comenzó a existir en un momento tiempo y en un lugar espacio estas tres cosas tienen que aparecer juntas ese algo tiene que estar en un momento y tiene que estar en un lugar tú y yo todos necesitamos esos tres elementos tiempo espacio y materia Dios está antes de ese momento antes de que existiera algo antes de que existiera un cuando y antes de que existiera un donde él es anterior a eso y el verbo es anterior a eso es eterno no sé si preexistente entonces lo primero que está diciéndonos Juan es esto en el principio cuando todo empezó ya existía el verbo y el verbo era con Dios y eso es revolucionario porque está diciendo el verbo estaba con Dios o sea Jesús estaba con una relación con Dios separado distinto de Dios Padre estaba con Dios pero está separado de Dios entonces sabemos que es eterno sabemos que tiene una relación con Dios y luego dice y el verbo era Dios o sea es preexistente eterno tiene una relación con Dios está separado de Dios pero a la vez es Dios ¿cómo lo explicas? no pues no lo explico no más es es así creemos en este Dios que es tres personas pero a la vez es uno no creemos en tres Dioses Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no creemos en un solo Dios creador de los cielos y la tierra es un solo Dios si entonces el hijo no es Dios si es Dios entonces el padre es el hijo no no es el hijo son distintos entonces el hijo no es Dios porque si hay un solo Dios el hijo no debe ser Dios el hijo es Dios entonces hay dos dioses no hay un solo Dios creador de los cielos y de la tierra ok entonces y podríamos seguir así toda la vida y en todo te voy a decir si pero no si pero no porque rebasa nuestro entendimiento rebasa nuestro entendimiento entonces Juan lo está poniendo de una manera clara para todo el que está en la época que está entendiendo esto que gobierna al mundo es el logos estaba ya en el principio estaba con Dios y era Dios este era en el principio con Dios luego verso 3 todas todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho no sólo es el Dios eterno sino también es el Dios creador pero no quedamos que en el principio Dios dijo sea la luz en el principio creó Dios los cielos y la tierra exacto Dios en la persona de Cristo es el que creó todas las cosas y dice Colosenses no sólo las creó sino que todas por él subsisten él las sostiene en su mano él es el que permite que todo esté todavía todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él en el verbo en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y esto es un primer concepto que Juan va a desarrollar en su evangelio porque está hablando de dos elementos que están relacionados la vida por un lado y la luz en él estaba la vida no está hablando de la vida biológica sino de una vida de una manera mucho más alta espiritual porque dice la vida era la luz de los hombres entonces de la vida de la que él está hablando es una vida que es luz para los hombres donde está esa luz en cristo en el verbo en él estaba la vida la vida que era la luz de los hombres te acuerdas que se parece tanto a génesis 1 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Dios sea la luz interesante dijo Dios en su palabra su logos es lo que hace que haya luz y en las tinieblas brilla la luz es como un eco Juan 1 1 de Génesis 1 1 verso 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella lo siguiente que nos dice Juan es que esta luz tiene una lucha contra las tinieblas pero que las tinieblas no van a prevalecer contra la luz y es un principio que Juan nos va a ir repitiendo a lo largo de todo el evangelio la luz no estamos hablando de la luz eléctrica o la luz natural sino esta luz que es la vida en el estaba la vida que es la luz de los hombres esta luz tiene un una guerra contra las tinieblas las tinieblas tienen una guerra contra esta luz pero las tinieblas no van a prevalecer obviamente cuando hablamos de tinieblas no estamos hablando de oscuridad física y ni siquiera pienses en heavy metal y las tinieblas no alguien puede estar escuchando música clásica y Bach o Mozart y Telemann y estar en tinieblas y vestirse de blanco y estar en tinieblas y venir a la iglesia y estar en tinieblas y hay una guerra que Dios quiere llevar a cabo porque esa luz venga a los hombres versículo 6 hace una especie de paréntesis dice hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan no es Juan el evangelista el que está escribiendo sino Juan el bautista este Juan el bautista vino por testimonio un testimonio que es un testigo un testigo es alguien que dice lo que ha visto si tu ves un choque te dicen tu puedes ser mi testigo si que vas a decir lo que has visto no yo no estaba pero le creo todo a mi primo ah bueno pero de todos modos tu testimonio no no sirve no pero yo en realidad sé que no miente y lo que él diga es verdad yo voy a dar mi testimonio no tu testimonio no es válido porque no has visto un testigo es alguien que ha visto algo y que puede decir lo por porque porque Juan inserta este paréntesis acerca de Juan el bautista yo creo que hay dos razones una que en la parte la segunda parte del capítulo que veremos la próxima semana va a hablar mucho de Juan el bautista simplemente va preparando el camino que Juan el bautista no es la luz la segunda razón puede ser que para el final del primer siglo lamentablemente la iglesia tenía un montón de ataques ya se habían levantado los gnósticos los gnósticos decían que Dios es bueno y la carne es mala perversa y redimible por tanto pensar que Dios bueno hubiera tenido cuerpo a los gnósticos no les cuadraba decían no puede ser porque Dios bueno no puede tener algo que es tan malo como parte de su naturaleza así que en realidad cuando Jesús caminó en la tierra era una especie de holograma parecía tener cuerpo pero no tocaba cuerpo cuando caminaba en la playa no dejaba huellas eso es lo que dicen los gnósticos y lo cual es una herejía y Juan va a combatir esa herejía y en Juan en su primera carta él va a decir una y otra vez el que no confiesa que Jesús ha venido en carne es del anticristo entonces otra de las cosas que empezaron a surgir era una especie de corriente que iba como tratando de presentar a Juan el bautista como si él hubiera sido el mesías y no Jesucristo tal vez esa es la segunda razón por la que Juan desde el principio deja claro cuando hablamos del verbo y cuando hablamos de la luz y de la vida estamos hablando de Jesús no de Juan el bautista Juan el bautista tuvo un rol si un rol importante y que lo cumplió hasta el fin de sus días dar testimonio de la luz pero él no era la luz versículo 9 sobre Juan el bautista como te digo la próxima semana vamos a ver a mucho detalle aquella luz verdadera y me encanta esta idea si dice que hay una luz verdadera entonces que cosa puede haber una luz falsa una luz falsa trastorna las cosas te hace nunca has comprado algo en una tienda y cuando sales de la tienda dices ah caramba era rosa y yo pensé que era amarillo o algo así yo recuerdo mi primer 15 de septiembre aquí en México me llevaron mis amigos a una delegación allá en Ciudad de México y la espuma y toda la cosa yo estaba encantadísimo nunca había vivido algo semejante después nos fuimos al departamento donde yo vivía y pues era mi primer año en México yo quería hacer que mi mami se sienta bien orgullosa de mí y pues mi camisa quedó verde con las pues la espuma y todo entonces me fui a la azotea a lavar mi camisa eran como las 3 de la mañana y dije pues la voy a lavar para que no se manche porque yo sé no sé si esto va a quedar manchado entonces subí no había luz no había mucha luz un poquito la luz de la luna algún foco por allá lejos y ahí lo lavé con un cepillo todo bien la atendí y estaba bien orgulloso de lo que había hecho al día siguiente que subí a la azotea para bajar mi camisa me di cuenta que la lavé con tanta fuerza que rasgué todo el cuello y la camisa quedó completamente inservible que fue lo que pasó luz y yo la había visto así ah si tiene todavía una manchita y yo le seguía dando pero no era una manchita sino ya se estaba ya le faltaba un pedazo a la camisa no y así pasa cuando nuestra vida está a la luz falsa lo que está bueno parece malo lo que es malo la luz del mundo te dice que maravilla no oye le estás siendo infiel a tu esposo a tu esposa nada más sabes que cuida su corazón que no se entere tienes que ser cuidadoso este estás robando órale pues si tus jefes son unos ladrones entonces roba pero no mucho no porque o sea y siempre hay una luz falsa que distorsiona las cosas esta luz es la luz verdadera y la luz verdadera venía al mundo ¿para qué? sobre todo para que tú y yo podamos vernos para que tú y yo podamos ver y decir oh en realidad no era lo que yo pensaba en realidad en la noche yo pensaba oh estoy siendo tan responsable con una luz verdadera hubiera podido ver que estaba destrozando algo entonces dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre me encanta no hay nadie que esté apartado nadie dice solamente de 18 a 35 años con no sé unos 70 no hay restricciones esta luz alumbra a todo hombre a toda persona venía a este mundo que maravilla que maravilla que Dios hubiera decidido venir y visitar la creación verso 9 perdón 10 en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció literalmente no lo reconoció no supo quien era lo vieron pero no supieron quien era el creador del mundo el creador este Dios eterno este Dios creador estuvo acá y no lo reconocieron dice después a lo suyo vino que es suyo todo todo es suyo todo es suyo toda la humanidad todo es suyo pero los suyos no le recibieron que tragedia los que deberíamos haber reconocido a nuestro creador no le recibimos no solo no le conocimos sino que no le recibimos más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre aquí nos aclara esto que es recibirle creer en su nombre en su nombre acuérdate la palabra nombre en la cultura de la época no es solo como te llamas el día de hoy yo te pregunto cual es tu nombre me dice Mauricio Alfredo lo que sea pero es eso solo como te llamas en la cultura de la época el nombre es la identidad no solo quien eres lo que eres tu pasado tu futuro tu linaje tu nombre es todo por eso algunas personas usaban un seudónimo para no entregarte su nombre entonces es algo mucho más profundo y dice los que creen en su nombre que es creer en su nombre creer que él es el verbo el que gobierna todo en la creación que él estaba ya en el principio que él estaba con Dios que él era Dios que en él estaba la vida que esta vida era la luz de los hombres o sea todo esto los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios a caramba pero no que todos somos hijos de Dios no todos somos criaturas de Dios tanto el perrito como la persona todos somos criaturas de Dios pero hijos de Dios sólo aquellos que creen en su nombre los que no creen en su nombre pues no son hijos de Dios por confesión propia son hijos de la evolución hijos del azar hijos de las circunstancias del resultado de miles de años de quién sabe qué pero no son hijos de Dios sólo los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales los hijos de Dios no son engendrados de sangre o sea no es un asunto de familia si tus papás son cristianos eso no te hace cristiano no es por vía sanguínea no se puede heredar la salvación cada uno de nosotros cada uno de nuestros hijos deberá tomar una decisión y por eso nosotros trabajamos y oramos y peleamos por sembrar la palabra en sus corazones para que cuando venga el tiempo ellos puedan haber entendido la diferencia entre la verdad y la mentira y puedan decidir por la verdad pero ellos tienen que decidir no es por sangre dice no son engendrados tampoco ni de voluntad de carne o sea no es como que tú dijiste pues ya probé el feng shui ya probé el budismo también la fe baháy y ahora he decidido hacerme cristiano no lo siento no es por voluntad de carne no es por lo que tú quieras hacer o sea si tú dices ahora voy a ser cristiano felicidades no puedes ser cristiano no es por voluntad de carne y tampoco dice por voluntad de varón o sea que alguien te lo imponga ah no quieres ser cristiano pues vas a ser cristiano o te voy a partir el lomo a cinturonazos no se puede nadie puede imponerlo sobre ti sino entonces como son los hijos de Dios como son engendrados dice engendrados de Dios y si me acompañas a primera de Pedro capítulo 1 primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 nos explica Pedro verso 23 siendo renacidos primera de Pedro 1 versículo 23 siendo renacidos no de simiente corruptible o sea no somos renacidos de una semilla natural que se pudre sino de incorruptible de una semilla que es incorruptible que no se pierde que no se pudre que no pasa cuál es cuál es esa semilla por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre cómo es eso cuando alguien te predica el evangelio no te lo impone pero ese evangelio la palabra de Dios se siembra en tu corazón echa raíz y te hace renacer y eres engendrado de Dios ¿sabes qué palabra en griego es la palabra palabra del versículo 23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible sino por el logos de Dios es Jesús a través de su palabra quien nos hace renacer es su obra él es el único que puede hacerlo él es el verbo de Dios verso 14 aquí está lo más maravilloso y aquel verbo del que hemos estado hablando que ya hemos visto tantas cosas que es luz que vino a la tierra que fue rechazado todo eso aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros cuando dice fue hecho carne literalmente está diciendo fue hecho persona ser humano tal como tú y yo con hambres con enfermedades con dolores con angustias con todas las cosas que tú y yo tenemos por por qué o sea si si él ya estaba en el principio con Dios si tenía una comunión con Dios si él era Dios si él es luz por qué rebajarse a ser hombre porque no había otra manera en la que tú y yo pudiéramos hacer esto fíjate verso 14 aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dice Juan y vimos su gloria lo pone así y vimos su gloria a qué se refiere cuando se transfiguró y brillaba en el monte de la transfiguración o cuando iba con los leprosos que nadie quería ni tocar ni ver ni acercarse y él iba y los tocaba y los abrazaba y los amaba y los discípulos se quedaban ahí señor a esos nadie los quiere ver vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y Juan dice yo lo vi ese verbo se hizo carne y lo vi de lleno de gracia y lleno de verdad dos cosas que tú y yo necesitamos necesitamos la verdad porque si no tú y yo seguiríamos pensando hombre soy una maravilla voy caminando muy bien mi vida está perfecta conoces gente así yo no sé por qué me va todo mal es mi cuarto matrimonio ok probablemente algo está mal en tu vida probablemente algo estás haciendo mal no sé que es yo soy una necesita que cosa verdad pero puedes tener esa verdad con brutalidad o puedes tener esa verdad con gracia y Jesús el verbo viene lleno de gracia y de verdad verso 15 Juan el evangelista el apóstol el bautista dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo que de qué está hablando bueno lo que pasa es que Juan el bautista era mayor seis meses mayor que Juan que Jesús seis meses mayor que Jesús entonces Juan el bautista que era primo de Jesús según la carne dice este es el que yo decía porque Juan el bautista se paraba y decía arrepiéntanse generación de víboras el hacha ya está al pie del tronco para cortar el árbol y va a ser echado todo en el fuego arrepiéntanse hagan obras dignas de arrepentimiento porque viene después de mí uno del cual no soy digno ni de desatar encorvado la correa de sus calzados y un día aparece y dice este es el que yo decía que viene después de mí porque Juan es mayor pero aunque es mayor en realidad es antes de mí porque era primero que yo aunque nació después en realidad pues él es desde el principio porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y Juan pone esto que es maravilloso de su plenitud la palabra plenitud es de su de su todo de todo lo que es de eso es lo que tomamos todos y es siempre gracia sobre gracia todo lo que tú y yo necesitamos por eso él va a decir yo soy yo soy yo soy yo soy todo lo que tú y yo necesitamos lo tomamos de esa plenitud porque él no está incompleto él está pleno y de esa plenitud tomamos todos y siempre es gracia sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada y la ley no es gracia sobre gracia si es una gracia de Dios porque nos dice cómo vivir pero la ley es una regla que nunca podemos cumplir y fue la ley fue dada por Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo la ley fue dada la gracia y la verdad vinieron no nos dijo desde el cielo voy a tener gracia sino que aquel verbo fue hecho carne lleno de gracia y de verdad verso 18 a Dios nadie le vio jamás ¿por qué? porque dice la palabra que él vive en luz inaccesible hay un un pastor que al final de su vida un poquito se le fue la onda pero al principio estaba muy se llama Chuck Misler y él ponía siempre este ejemplo imagínate y ponía en la pantalla dos monitos así de esos que dibujas una cabecita un palito y bracitos les presento al señor y la señora planos ellos el señor y la señora planos viven en un mundo de dos dimensiones como en una hoja de papel no más tienes alto y ancho y pues eso es todo lo que todo lo que tienen en su mente y en su universo es de dos dimensiones en el mejor de los casos pueden fingir una tercera dimensión cuando dibujas un cubo está ahí fingido pero no tiene tres dimensiones en realidad yo dice Chuck Misler soy de tres dimensiones y no puedo contarles lo que es eso porque no tienen elementos para entenderlo como les digo tienes alto ancho como les hablo de profundo que es profundo es como que lenguaje uso como puedo mostrarles lo que es mi vida de hecho podría revelarme y decirles miren este es mi dedo pero cuando meto mi dedo a su plano que es lo que ellos ven un punto más ven un punto y se apareció oh no mi mano solo ven cinco puntos no lo puede que tendría que hacer yo para que me conocieran yo tendría que abandonar mis tres dimensiones y entrar en su mundo de dos dimensiones y desvestirme de mis privilegios de tres dimensiones para vivir según su realidad de dos dimensiones y el Señor Jesús hizo eso a Dios nadie le vio jamás pero el unigénito hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer como es Dios más adelante llegaremos a ese punto en que sus discípulos le dicen ay Señor muéstranos al Padre y nos basta tanto tiempo he estado con ustedes y no me has visto el que me ha visto a mí ha visto al Padre Él le ha dado a conocer y Dios quiere hacer eso a partir de este Evangelio a nuestras vidas Dios quiere que tú y yo viendo a Jesús podamos entender el amor de Dios para que creamos en su nombre y creyendo en su nombre tú y yo tengamos vida eterna que cosas vamos a necesitar gracia y verdad y vas a necesitar un corazón abierto a que Dios te diga esto está mal a que esta luz verdadera ilumine y tú digas wow no sabía que estaba manchado porque puedes fingir no, no está manchado así me gusta y seguir así o puedes aceptar que Dios está trayendo una luz verdadera acuérdate nadie puede hacerse cristiano cuando quiera no, lo voy a pensar a ver si después que yo temas convencí nadie puede hacerse cristiano los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne no son engendrados por sangre no son engendrados por voluntad de varón sino solamente por Dios por la palabra de Dios que sembrada produce fruto y nos hace renacer que necesitamos solo trae tu corazón y que cuando Dios te diga esto hay que iluminar abre tu corazón y que entre la luz y si Dios dice esto hay que tirar estate dispuesto a tirarlo estate dispuesto a que Dios cambie Él es Dios el verbo ya mostró su amor viniendo a la tierra no estimando el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino despojándose a sí mismo tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre humillándose hasta estar en la condición de siervo hasta la muerte y en la muerte aún en la cruz para que para que tú y yo ya no seamos como los que le rechazaron sino como los que le reciben y que creen en su nombre Dios quiere así como Jesús habitó entre nosotros Dios quiere habitar en mí y Dios quiere habitar en ti y yo no quiero perder la oportunidad del día de hoy de si es que el día de hoy tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo si el día de hoy tú no lo has hecho el Señor de tu vida tal vez dices pues sí era un gran profeta a lo mejor dices pues sí es el Dios de los cristianos pero no has entendido que Él es el que sostiene todas las cosas tu vida el mundo y que Él ha venido para pagar por tus pecados en la cruz del Calvario para que sea no el Dios de los cristianos sino tú Dios si tú no has tomado ese paso yo no quiero perder la oportunidad del día de hoy para decirte esto con toda claridad esta es la luz verdadera eres un pecador no te conozco pero eres un pecador igual que yo y tu pecado merece la muerte igual que mi pecado y que para salvarnos de esa muerte eterna Dios en Jesucristo trajo la provisión necesaria Él vivió la vida que tú y yo no podemos una vida sin pecado y por eso en la cruz padeció la muerte que tú y yo merecíamos para así con su resurrección si tú y yo creemos en Él poder ser llevados a su reino ¿qué te parece si oramos y te voy a dar una oportunidad para que puedas confesar a Señor Jesús como tu salvador Padre gracias porque Señor tú cediste a tu Hijo por nosotros Señor Señor Jesucristo gracias por haber venido a la tierra haber abandonado esa morada en los cielos esa gloria que tenías desde antes que las cosas fueran haberte hecho carne haber caminado entre nosotros haberte cansado haber aguantado no sólo el dolor físico sino el dolor del desprecio de todos aquellos que tú amabas y gracias por haber perseverado hasta el final para cargar nuestros pecados en tu cruz y gracias por habernos dado una nueva oportunidad y una vida eterna si creemos en tu nombre tu palabra dice que no podemos hacer nada de nuestro propósito pero si el día de hoy aquí hay alguien a quien tú estás llamando si el día de hoy aquí hay alguien a quien tú estás con tu espíritu llamándole a una reconciliación a pasar a dejar de ser una criatura de Dios ahora ser un hijo de Dios yo te ruego que la oportunidad no se pierda establece tu reino en nosotros Señor si es tu caso así de una manera muy sencilla y es y es a ti no se pierda un hijo que la oportunidad